Buenas tardes, estamos en el Club de Tiro El Jaral... ...donde se está celebrando el primer trofeo de Diputación de Tiro Olímpico... ...y estamos con el Diputado Provincial de Deportes... ...diputado también de Cultura, Diputado de Turismo... ...buenas tardes, Jesús María Prada. Hola, muy buenas tardes a todos. Disfrutando de una tarde en Pernavente, ¿no? Sí, bueno, disfrutando de las instalaciones del Club Deportivo El Jaral... ...e incluso disfrutando del día, porque nos ha dejado una tarde tranquila la lluvia... ...y estamos incluso viendo el sol, ¿no? Disfrutando del tiro al plato, sobre todo de los aficionados a este deporte... ...de los federados, que yo creo que en buen número han venido a participar... ...en ese primer trofeo de Diputación. La Diputación está colaborando con un montón de deportes... ...allá donde hay un deporte está la Diputación... ...¿es importante también el apoyar este tipo de deportes más minoritarios? Hombre, yo creo que tenemos que tener la visión de apoyar a todos los deportes, ¿no? Están los grandes deportes, que también el esfuerzo económico por parte de la Diputación es mayor... ...aquellos que tienen más cantera también, es decir, pueden ser el fútbol, balonmano... ...o baloncesto, tanto masculino como femenino... ...pero también tenemos muchos otros deportes que la Diputación, a través de las subvenciones normales... ...o de trofeos específicos, como hemos dicho este, estamos apoyándolos, ¿no? El tiro al plato es un deporte con mucha implantación en la provincia de Zamora, con mucha tradición... ...quizá por los cambios en la legislación se ha perdido esa implantación en los pueblos que había antes... ...con las grandes tiradas al plato de las fiestas populares... ...pero bueno, tenemos en distintos puntos de la comarca muy buenas instalaciones... ...como son esta aquí en Benavente... ...y tenemos que apoyar también a los que deciden practicar este deporte tan visual... ...como es el tiro al plato. Ahora ya como Diputado de Turismo ha sido un verano bastante complicado... ...la Diputación pues ha estado ahí poniendo en marcha algunas en colaboración con ASEOS... ...campañas como vacaciones por Zamora, con Zeta, déjate llevar por Zamora... ...¿cuál es el balance de turismo, de turístico de este verano? Hombre, estamos viviendo unos meses muy complicados para el sector del deporte, de la cultura... ...y también para el sector del turismo... ...el mes de agosto sobre todo, que es el más fuerte turísticamente, ha ido razonablemente bien... ...la campaña que hicimos junto al Ayuntamiento de Zamora de Espacio Vital... ...pues yo creo que ha funcionado bien, sobre todo en Madrid y en el País Vasco... ...y tenemos unas cifras aceptables, ¿no? Yo siempre he dicho que lo que tenemos que intentar estos meses es que los que viven del turismo... ...de ese sector turístico que es muy importante a la provincia... ...y que estoy seguro que cuando pase todo esto lo seguirá siendo y mucho más... ...porque es una de las líneas de futuro de la provincia de Zamora, va a ser el turismo... ...pues es que resistan la crisis que tenemos ahora mismo y que sobrevivan a esta etapa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que entre todos, entre todos los que nos ven, entre todos los zamoranos... ...también tienen que hacer ese esfuerzo de apoyo al sector turístico, a la restauración y a la hostelería, ¿no? ...que en otros momentos nos íbamos fuera, en este momento también tenemos que hacer un poco de patria chica... ...y apoyar a los hosteleros de las distintas comarcas, que además no nos comunicamos mucho entre unas y otras... ...es decir, pues que los de Benavente pasen un fin de semana en Sayago o en Toro y etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la campaña, por ejemplo, que citabas de vacaciones con Zeta de Zamora... ...que ha desarrollado ASEOS en la provincia. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a vosotros por prestar atención también a deportes como es el tiro al plato... ...con tanta implantación en la comarca de Benavente y en Benavente. Bueno, estamos ahora con Javier Fondes, diputado de Obras y Medio Ambiente de la Diputación de Zamora. Buenas tardes, Javier. Hola, muy buenas tardes. Apoyando también el deporte, ¿no? Sí, apoyando el deporte, que además también soy aficionado al tiro al plato, lo he sido durante muchos años... ...y además dentro de una situación como la que estamos viviendo con esta pandemia... ...pues intentar que este tipo de actividades creen una cierta normalidad... ...dentro de la normalidad de la situación que estamos viviendo. Dentro del área de medio ambiente, ¿tenemos alguna novedad respecto a la etapa de Benavente? Sí, hemos recibido satisfactoriamente el resultado de la asamblea de hace no muchos días... ...en la que prácticamente todos los grupos mostraron su apoyo unánime, salvo dos abstenciones... ...al proyecto de ampliación. Era lo que nosotros desde el área de medio ambiente y lo que yo como diputado he buscado desde un primer momento... ...no queríamos imponer nuestra mayoría, queríamos que todo el mundo, que todos los ayuntamientos... ...viesen que era un proyecto bueno para ellos y bueno para la provincia. Esa es la primera satisfacción. Y después a partir de ese momento hemos empezado ya a trabajar. El viernes estuvimos ya revisando el pliego de condiciones que lo tenemos prácticamente redactado... ...y si no hay ningún tipo de inconveniente pues lo sacaremos en breve... ...para redactar el proyecto que tenemos una partida en el presupuesto de este año de diputación... ...de 200.000 euros. ¿Qué plazos se manejan para esto? Los plazos ahora mismo lo van a marcar, en primer lugar hemos tenido retrasos por esta situación... ...porque hemos tenido prácticamente un parón de dos o tres meses... ...pero nos vamos a dar estos prácticamente cinco o seis meses para tener el proyecto encima de la mesa... ...después en el segundo plazo estamos hablando de buscar una financiación completa... ...cuando sepamos el importe real de la obra. Vamos a intentar también mantener reuniones en Madrid para que también... ...vamos a intentar que el gobierno de España también se mezcle en este proyecto... ...o algún otro tipo de institución y después si conseguimos esa financiación... ...entraríamos ya en una fase de expropiaciones, de declaraciones de impacto ambiental... ...y una segunda fase de un año después ya de inicio de obras... ...que estaría estimado en un plazo de ejecución de esa obra de dos años. ¿Hay inversiones previstas también en la comarca en cuanto a depuración? Sí, estamos trabajando también junto con la Junta de Castilla y León... ...en un programa de depuración de localidades, de poblaciones entre 2.500 habitantes equivalentes... ...llevamos trabajando ya bastantes meses, hemos tenido unas primeras reuniones también... ...con la Confederación Hidrográfica por algunas discrepancias que teníamos ahí... ...a la hora de computar los habitantes equivalentes... ...sobre todo con el tema de la carga ganadera... ...y finalmente hemos llegado a un acuerdo, el protocolo ya lo presentó el consejero... ...hace unos días en la visita que ha hecho a la planta de Moraleja... ...hemos estado trabajando con unas reuniones previas, concretamente jueves de la semana pasada... ...entre otras, para ir elaborando, ir depurando qué poblaciones son las que tenemos que meter... ...y el día 30, el día 30 tendremos ya una reunión para ver el listado prácticamente definitivo de actuaciones... ...que vamos a meter, insisto, para empezar a trabajar según la propia consejería... ...a partir ya de este año que viene. Pues nada más, muchas gracias Javier. A vuestra disposición. Bueno, pues ahora estamos con Atilana Martínez, diputada de la Diputación de Zamora... ...encargada del, creo que es del área de maquinaria, ¿no? Del parque de maquinaria de la Diputación, alcaldesa de Burganes de Valverde, presidenta de Macobal... ...y un montón de cosas, es difícil entender la comarca sin Atilana. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Disfrutando de una tarde de tiro? Pues la verdad es que sí era una cosa que no había visto prácticamente nunca... ...y la verdad es que me ha encantado ver esto, las instalaciones que tenemos aquí... ...y la verdad es que estoy feliz de estar aquí. Tú eres de las personas que conoce muy bien la comarca, por tu implicación... ...por todos estos cargos que tú tienes. ¿Qué radiografía nos haces ahora mismo de Benavente y comarcadnos? Una foto fija de la situación que tenemos ahora mismo. Pues yo creo que es una situación preocupante. Preocupante en el tema sanitario, preocupante en el tema económico... ...y yo creo que ahora mismo es una incógnita todo lo que va a suceder... ...y yo creo que tenemos que estar preparados, pero sí que también te digo... ...aparte de todas las cosas que no sabemos lo que va a pasar... ...yo creo que tenemos que ser fuertes, yo creo que tenemos que salir adelante... ...tenemos que echarle todo el valor que tenemos, poner... ...no sé, todo lo que sabemos y podemos hacer y luchar por esta comarca... ...y yo creo que no la podemos dejar caer. Es verdad que los tiempos no son fáciles, pero entre todos... ...poniendo nuestro barrito de arena, nuestras ganas de trabajar... ...apoyando a nuestros sectores, que son muchos... ...yo pienso que esta comarca debe y puede salir adelante. ¿Qué crees que es lo que no estamos haciendo y que podemos hacer... ...para salir adelante? Pues es que ahora mismo no te lo puedo decir, porque serían tantas cosas... ...la verdad es que sí que una de las cosas, no debemos ir cada uno... ...por nuestro sitio, yo creo que nos debemos unir en cooperativa... ...nos debemos ser más unidos, no ir cada uno por su sitio... ...porque como vayamos cada uno por su sitio, yo creo que no vamos a hacer nada... ...debemos ser unidos, debemos de estar todos a una... ...lo mismo en la agricultura, que en el sector primario... ...en muchas cosas que podemos unir esfuerzos y quitar muchos costes... ...que si vamos por libre, quizá no podamos con ellos. Eres la presidenta de Macobal, a través de esta entidad... ...se están desarrollando inversiones en la comarca... ...¿qué inversiones tenéis ahora mismo a corto plazo? Pues sí que te puedo decir una cosa, y en ese sentido creo que... ...para ahora mismo en la situación que estamos, que nos parece que no van a hacer inversiones... ...y sí te digo que gratamente, ahora mismo tenemos para hacer bastantes más inversiones... ...que dinero, porque sí te digo que ahora en dos meses, pues nos han entrado... ...como cinco o seis proyectos de ampliación de puestos de trabajo en el mundo rural... ...que yo me he quedado muy sorprendida, gratamente, y que ojalá en los nuevos fondos... ...haya más fondos para que todas esas empresas no se queden sin dinero... ...y que esto, bueno, pues podamos seguir apoyando al mundo rural... ...y sobre todo, como yo dije el otro día, para que la mujer se quede en el mundo rural... ...es una lucha que tengo y que no la voy a dejar... ...siempre que las mujeres podamos estar en el mundo rural... ...ayudarles desde las administraciones, lo que podamos, para sus negocios y para lo que sea... ...porque creo que es imprescindible, y como no lo hagamos así... ...pues no vamos a conseguir asentar población en el mundo rural. ¿Nos podías detallar alguna de estas inversiones que estás hablando... ...que se van a materializar a través de Macobal? A ver, pues tenemos pendiente ahí una residencia en Colinas... ...una residencia de ancianos que creo que sí se va a llevar a cabo... ...otra de una cosa de frutas y manzanas en Castro Gonzalo... ...tenemos para comprar ahí un par de cosechadoras... ...y luego en Santibáñez de Vidriales tenemos otros dos proyectos... ...y claro, pues igual para todos no va a haber dinero... ...pero bueno, han dicho que si no es en esta, que es para la próxima... ...que ellos van a seguir adelante con las subvenciones y con el proyecto... ...y que si no es ahora, pues que ya habrá dinero... ...y creo que es muy bueno esa gente que dice... ...bueno, pues yo si no hay ahora dinero ya habrá... ...voy a tirar para adelante y la verdad... ...que creo que la situación me queda muy sorprendida, de verdad. Pues muchas gracias Atilana, dejamos que sigas disfrutando de la tarde. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y vosotros también a seguir trabajando... ...y también ponéis vuestro granito de arena para que esta comarca... ...no se nos muera y entre todos podamos salir adelante. Gracias. Buenas tardes Fernando Marcos, concejal de deportes del Ayuntamiento de Benavente... ...representante hoy del Ayuntamiento de Benavente... ...en este campeonato de diputación del tiro. ¿Qué tal Fernando? Pues muy bien, hasta ahora muchísimos participantes de lo que estamos viendo... ...todavía no se sabe cómo va a terminar, pero o sea, una buena iniciativa... ...una vez más, del Club de Tiro del Jaral... ...que bueno, pues son de esas instalaciones que sí se pueden utilizar... ...en estos momentos y que bueno, las están aprovechando todo lo que pueden. Bueno, ahora vamos a hablar de deporte. Cuando sale de deportes, se están poniendo las cosas un poco complicadas... ...y un poco difíciles. ¿Cómo se presenta la campaña deportiva? ¿Qué previsión está en el Ayuntamiento? ¿Qué es lo que estáis haciendo para empezar? Bueno, sabemos que el otro día la Junta comunicaba que el deporte escolar... ...que hasta primeros de año, hasta enero, no iba a comenzar. Bueno, estamos dando algunos pasos en algunos deportes. Caso de, por ejemplo, el fútbol sala ha empezado este fin de semana a entrenar... ...bueno, pues ha salido el calendario de competición... ...el Consejo Superior de Deportes ya ha dado las directrices... ...la federación también, entonces estamos un poco a la espera... ...de que tanto Junta como las distintas federaciones... ...en cada deporte den unas directrices claras. Nosotros tenemos un protocolo, más o menos, para las instalaciones... ...que vamos siguiendo, hemos hecho un estudio también de aforos... ...y las posibilidades que tienen, tanto para la competición... ...como para el tema de espectadores... ...y bueno, estamos muy, muy día a día estudiando, viendo cada posibilidad... ...con ganas de que se empiece, pero también con ganas de que todo sea muy seguro... ...de que cualquier paso que demos, que los deportistas estén seguros... ...y que toda aquella gente que se acerque a verlo, que también estén seguros. Entonces, bueno, va muy lento, muy despacio... ...y ahora esperemos que la semana que viene ya la Junta de Castilla y León... ...nos dé una guía en cuanto a la utilización de las instalaciones deportivas... ...y que después que cada federación dé su protocolo particular... ...y bueno, para poder seguir haciendo cosas. Este año tenemos una novedad importante respecto a años anteriores... ...tenemos un equipo en Segunda División... ...¿qué previsiones maneja o de qué manera se va a afrontar este momento? Bueno, pues va a ser algo muy complicado... ...quiero decir, hemos tenido la suerte de tener un equipo en Segunda División... ...no sé por qué me da que en las primeras jornadas va a ser difícil... ...que se pueda completar el aforo de la instalación del pabellón de La Rosaleda... ...hoy por hoy, con las cifras que manejamos ahora mismo... ...pues no tendría una capacidad de unas 70 personas... ...entonces, claro, es muy complicado que pueda haber público... ...como lo estábamos viendo, que La Rosaleda era un jugador más en este caso... ...que el equipo le ayudaba muchísimo... ...bueno, son tiempos distintos que hay que adaptarse a ellos... ...el equipo ha empezado a entrenar por lo que nos han solicitado... ...lo primero que han hecho, que yo en eso quiero dar la enhorabuena al club... ...porque a pesar de que no había un protocolo claro por parte de nadie... ...ni de la Junta, ni de la Federación... ...en cuanto a la obligación de hacer los test... ...ellos se han autoimpuesto junto con el Ayuntamiento... ...de que queríamos que comenzasen con todas las plantillas... ...se han hecho ya los test a toda la plantilla... ...y con buen resultado en cuanto a que todos han podido comenzar... ...y bueno, eso es importante... ...ahora, la pena va a ser que... ...pienso, y es mi opinión... ...que ahora mismo vemos que en las primeras jornadas va a ser complicado... ...que puedan acceder un número importante de espectadores... ...no sé cómo va a gestionar el club... ...la situación, que es complicada... ...porque no vamos a poder tener un aforo... ...en el cual pueda todo el mundo disfrutar de ello... ...habrá que tomar alguna alternativa... ...pero en principio va a ser muy difícil... ...nada más, muchas gracias Fernando... ...seguimos aquí esperando la entrega de premios... ...pues sí, seguimos esperando la entrega de premios... ...porque, bueno, esta participación contra otras escuadras... ...pues ha hecho que se alargue... ...pues bien, la gente quiere hacer deporte... ...la gente quiere hacer cosas... ...y para una oportunidad que tiene, pues habrá que aprovechar... ...pues si esperamos un poco más, tampoco pasa nada... ...muy bien, venga, buenas tardes... ...muy bien... ...muy bien... ...muy bien... ...chuga активiza la entrega demetros... ...me por hoy... ...cuteis...